Alma, qué ociosa te sientas, malogrando la ocasión. Es posible que no sientas mis dolores, mis afrentas, mi muerte, pena y dolor. Levántate presurosa, pues te llama amante fino, busca la piedra preciosa que la hallarás amorosa si andas el sacro camino. Lágrimas de corazón, de puro dolor lloremos, para que todos logremos los frutos de la pasión. En la primera estación, atenta, quiero que notes, con cuánta resignación lleve por tu retención más de cinco mil azotes. Hombre mira y considera, movido de compasión, que en esta estación primera me sentencian a que muera entre uno y otro ladrón. Lágrimas de corazón, de puro dolor lloremos, para que todos logremos los frutos de la pasión. A la segunda camina, verás que en tu multovario, todo el pueblo determina que al son de ronca bocina, me conduzcan al calvario. Guiando va un pregonero, a la descollada cumbre, y al inocente cordero, va abrumado de un madero, la molestia y pesadumbre. Lágrimas de corazón, de puro dolor lloremos, para que todos logremos los frutos de la pasión. Caí en la estación tercera, y todos allí gritaron, muera el embustero, muera, y con indignación fiera, del suelo me levantaron. Una soga a la garganta, me echaron para tirar, pero con violencia tanta, que para sentar la planta, apenas me dan lugar. Lágrimas de corazón, de puro dolor lloremos, para que todos logremos los frutos de la pasión. Lágrimas de corazón, de puro dolor lloremos.